La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un convenio de colaboración. Mediante este acuerdo, la UPV trabajará junto a Aribal en temas como el desarrollo de pliegos de condiciones técnicas que requieran las canteras, cartografía y urbanismo o medio ambiente. Por su parte, los alumnos podrán acceder a formación actualizada trabajando directamente sobre el terreno. Tenemos la gran ventaja de disponer, a partir de la firma de este convenio, la Universidad Politécnica, de tener laboratorios al aire libre como son las canteras, todas las instalaciones de extracción de áridos que nos permitan la entrada, nos van a ofrecer una posibilidad de obtener datos de primera mano para que nuestros alumnos puedan desarrollarlos y puedan hacer trabajos prácticas con datos totalmente reales. El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria estratégica, un sector afectado por la crisis que está en un momento de reestructuración. Se habla de restauraciones, reestructuraciones, reutilización de recursos para ambientes deportivos, culturales, e incluso la reutilización de las instalaciones para el reciclado e ir, de alguna manera, participar socialmente de nuevo en este proceso industrial. Comando de partida lo que serían imágenes fotográficas, podremos conseguir con prospecciones geofísicas una representación tridimensional, tanto exterior como interior del terreno, y luego aplicar toda esa información que estamos obteniendo a temas de accesibilidad urbanística, a temas de restauración para que el medio ambiente sea sostenible. Y de esta forma conseguimos también aportar la técnica a un sector, la técnica puntera que estamos aquí desarrollando, a un sector, el tema de la extracción de áridos, que solicita también de nosotros que vayamos formando, de alguna forma, a todo su colectivo. El convenio entre la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y la UPV se desarrollará a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Asociación de Empresas de Áridos